¡Fue esa verdad! Fue Virginia la que te metió esa idea en la cabeza. La mentirosa es ella. Porque yo sí voy a tener un hijo tuyo y te lo puedo demostrar. Estoy un poco descuidado. Es que nunca vengo aquí. Por eso no te preocupes. En un momento arreglo y lo dejo hasta brillando. Así te vas a sentir más a gusto aquí conmigo. Nunca debiste regresar a México. Arruinaste todos mis planes. Echaste por tierra mi matrimonio con Virginia. ¿Pero qué importa ya si ella quiere a otro? ¿Tú qué sabes? Ella misma me lo dijo. Virginia no sabe lo que dice. ¿Sigues siendo bonita? Lástima que seas una muchacha tan inoportuna. A lo mejor con llamarme por teléfono yo hubiera ido junto a ti. Lo habríamos pasado muy bien. Pero te empeñaste en volver. Y al verme en casa de Virginia, debiste haberme hecho caso. Y haberte regresado a tu pueblo. Es que... te quiero mucho. Y te extrañaba. Tú sabes que no ha habido otro hombre ni antes, ni después de ti. Ninguno me ha tocado. Yo nunca quise por qué. Porque soy solamente tuya. ¿De veras? Te lo juro por lo más sagrado, Danilo. ¿Y es verdad que mi papá tiene mucho trabajo y por eso no ha regresado a la casa? Sí, mi amor. Él siempre está muy ocupado. Eso me dijo Violeta. Que trabaja de día y de noche para nosotros. Que siempre está en la fábrica. Pero yo quiero ir a verlo. No, mamito. Eso no puede ser. Tú no te impacientes y acepta que él está lejos. ¿No te acuerdas que te dijo que vivía cerca de las nubes? Sí, me acuerdo muy bien. Entonces, debemos respetar su decisión y dejarlo tranquilo. Virginia nunca pensó mal de ti. Al contrario. Creyó en todas tus mentiras y me convenció de que debía casarme contigo. Por ese hijo mío que ibas a tener. Igual que el padre Chema, al que también engañaste. Pero ya se descubrió tu mentira, Anabela. O sea, tú no vas a tener ningún hijo, ni mío, ni de nadie. Y ya no quiero saber nada de ti. En mi vida. Y esta vez, definitivamente. ¡Carlos Alberto! ¡Carlos Alberto, no te vayas! ¡Carlos Alberto! ¡Mamá! 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 Elena. Hermana. ¡Virginia debe haberlo envenenado! No podía resignarse a que Carlos Alberto se casara conmigo. ¡Quién haya sido! Lo importante es que tu matrimonio con ese bueno para nada se volvió azúcar en el agua. De lo cual yo me alegro. Aunque tú no has tenido en tu vida otra meta más que esa. ¿Tú también te vas a poner en mi contra? No, no. No me pongo contra ti. Pero no puedo dejar de hacerte ver tus errores. La llaman, señorita Anabela. ¿Quién, Balbina? Raquel Junquera. Atiéndela. A ver qué quieren ahora. Bueno. Me imagino cómo te sientes de mal, Anabela. Ya supe que mi hermano Carlos Alberto no se va a casar contigo. ¿Por qué es mentira que vas a tener un hijo suyo? Yo soy Elena. No es cierto. Elena es ella. Ahora no quiere hablar. No me reconoce. Creo que a ninguno de los tres, Alirio. La vez pasada que venimos y no reconoció a mi abuelita y a mí. Elena. Elena. Soy yo, Alirio. Tu hermano. Elena. ¿Quién eres? Tu hermano, Alirio. ¿Quieres irte de nuevo a tu casa, Elena? ¿Quieres irte con nosotros? No, esta es mi casa. Yo te quiero mucho, Elena. Quizás seas la persona a la que más quiero en el mundo. Contigo no puedo ser duro ni exigente. Mi pobre hermana. ¿Quién eres? Mejor vamos a hablar con el doctor que la atiende. A ver qué dice. Aquí no tenemos nada que hacer, hijo. Hoy no reconoce a nadie. Entonces sí está mal. Vamos a hablar con el doctor. Adiós, Araceli. Y perdóname. ¿Qué voy a perdonarte si me hiciste tan feliz como antes? No te vayas a estar mucho tiempo afuera. Ya te dije que tengo miedo. ¿Qué voy a perdonarte si me hiciste tan feliz como antes? ¿Qué voy a perdonarte? ¿Qué voy a perdonarte? No te vayas a estar. No te vayas a estar todo. Es virginia. ¿Qué voy a perdonarte? ¿Quién te dijo eso, Raquel? A mí me lo contó el propio Carlos Alberto. Y estaba presente Virginia, que lo confirmó. Claro, esa gata intrusa lo convenció de que no voy a tener un hijo para quedarse con él. Qué injusta eres, Anabela. En honor a la verdad, no fue Virginia quien le dijo a Carlos Alberto lo del cuento del niño. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién fue? Tu hermana, Maricruz. ¿Maricruz? ¿Ya regresaste, Danilo? ¿Quién es usted? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Usted quiere entrar a mi departamento? ¡Ayúdenme! ¡Estoy sola, por favor! ¡Departamento 504, ayúdenme! ¡Ayúdenme! 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 ¡No! 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 ¡No!